seis años. Esto por acá en Sinaloa confirmaron ya su muerte de manera lamentable en un hospital. Víctor, ese de tan solo seis años de edad, murió ayer jueves en un hospital al que ingresó tras haber sido atacado por cien abejas mientras jugaba. Esto ocurrió en los mochis, una familia sinaloense perdió a un integrante luego de que fue atacado por varias abejas, lo cual ocasionó el deceso de una víctima que tenía tan solo seis añitos de edad, seis añitos este pequeño. El incidente ocurrió mientras él jugaba con un vecino en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, en la ciudad de los mochis. De acuerdo con medios locales, el pequeño Víctor se dio cita con su amiguito de doce años de edad para disfrutar de la tarde. Durante su convivencia ingresaron a una vivienda abandonada que daba resguardo a un panal. Su paso alteró a los insectos anidados bajo unas llantas, lo cual ocasionó que persiguieran al par de niños. Mientras que uno de ellos logró escapar, el pequeño Víctor no corrió con la misma suerte y quedó atrapado en el sitio donde más de cien abejas le clavaron su aguijón con púas en la piel. La emergencia fue canalizada a un elemento de protección civil, quien rescató al menor, quien después fue trasladado al hospital ginecopediátrico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, el estado de salud se vio comprometido por la cantidad de veneno que afectaron las células cutáneas y el sistema inmunitario. Personal médico confirmó el fallecimiento a sus padres. Por otra parte, bomberos retiraron el panal y lo devolvieron a un hábitat natural. Especialistas concuerdan en que las abejas son animales muy organizadas que al verse en peligro, se defienden por lo que la primera medida preventiva es no molestarlas. Si accidentalmente las incomodaste, se recomienda correr en zigzag sin hacer movimientos bruscos con los brazos, pues esto podría agravar precisamente la situación. Intenta cubrirte la cabeza con un retazo de tela de donde vas a agarrar una tela si vas corriendo. No es que, ah, mira, llevo un pedazo de tela casualmente, no, está complicadísimo, sobre todo para proteger los ojos y las orejas. Busca un refugio cerrado y con buena iluminación. Si algunas te han seguido al interior, la luz podría desorientarlas. Si ha sido pecado, retira los aguijones con una técnica de raspado. Evita aplastar el lugar, pues al hacerlo aceleras el proceso de intoxicación en el cuerpo. Algunas personas alérgicas pueden presentar anafilaxia, que puede ser mortal, por lo que el individuo debe acudir de manera inmediata a una clínica de su localidad. Descansa en paz, este jovencito de tan solo seis años de edad, un niño prácticamente al ser atacado por un panal de abejas, en donde por más esfuerzos que se hicieron para trasladarlo al hospital, simple y sencillamente, pues este ya no pudo llegar con vida.